Hola chicos, bienvenidos al canal Jugando con Eric y Emma Chicos, hoy estamos en la Eh, todavía no, chicos Si notan algo diferente, voy a matar A ver, te dejaré adivinar Tienen 5 segundos, no, mejor 10 6 segundos, chicos, si no se suscriben O no le dan like O no ponen la campanita Les voy a explotar con esta bomba Chicos, así que esperen, 10 segundos ¡Ah! ¡Emma! A mí me pasó lo mismo Pero hacerlo se cayó en mi cama Bueno chicos, ya pasaron los 10 segundos Eso significa que ya terminó el tiempo Sí, porque estamos en el juego La guerra de Eric, que yo soy el creador Es un juego de guerra divertido Eric, yo me voy a girar Bueno, sí Y antes de, para esperar la actualización que voy a hacer yo mismo Vamos a divertirnos un rato Este es la bomba Cabum Chicos, voy a subirle volumen Para que oigan A ver ¿Ya oye? Bueno, ahora sí, chicos Ahora sí, la guerra Ese es un niño molesto Que es el cañón Es la cosa La bazooka Eric dice que lo va a arreglar Porque cuando sepa Eric dice Porque los juegos de jugadores que tengan los audífonos se van a crear Chicos, es que tengo que quitar esa cosa Porque si no, habrá mucho río en los jugadores con los audífonos A ver A disparo No, no tienes cosas así No, si no empiezas a... Jeje No solo ganas dinero con la espada Pero eso de dinero también tienes que quitarlo Porque eso ya no sirve Chicos, este juego tiene muchas cosas divertidas Hay un carro, mira Sí, ese carro, chicos Pero... Voy a tirarlo No, el carro, no Voy a bajarle volumen por si hay música de copyright A ver, listo Espera ¿Hay copyright en este caso? ¿En este juego? No ¿Cómo querés? Escojarlo Vamos a entrar Ya, entra Véngate No puedo ¿Si lo compraste? Mira Ya Es más bien, mamá Chicos, eso es un game Para si quieren las armas del futuro Estas son armas exclusivas Ay Chicos, traté de hacer esta arma un poco más pequeña Me pasé con el tamaño, chicos Vamos con la moto ¡Chico! ¡La moto! Esto hace mucho volumen Mejor les bajo para los jugadores con audífonos ¡Ayuda! Perdón jugadores con audífonos Pero, bueno Los que escuchan esto con audífonos Por si acaso ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Gema! ¡Ay! ¡Adiós, Gemma! ¡Adiós, Gemma! ¡Adiós, Gemma! ¡Atravesé el muro! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! A ver A ver si me intenta salir Así lo logró ¡Va a hacer un portal! ¡Tengo un arma láser! ¡Entrate por el portal! ¿Eh? Por el portal, no lo veo Pero en el mío no me sale A ver ¡Ay! Haré un bug A ver ¡Ema, mira lo que usé! Usé esto La pistola de láser A ver, chicos Mira Así es el bug Chicos, esperan Después que se... Son los palos que compren el Grim Bueno A ver Y metemos otra vez Hola, Gemma Ayuda Mira, tengo una pistola láser Ay, 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 chicos Ah, no, chicos Ah, ¿qué hice? Ayúdenme Uy ¿Quié me explotó? Yo ¿Y cómo lo hiciste? Tenía una bomba Sé me la compré Eh Chicos, la tengo que decir algo Que una vez se dice Compró ya no importa, chicos antes de la actualización hay que esperarla, la actualización no puede venir en este tiempo ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡La espalda! ¡No! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡Chicos! ¡Ya! A ver voy a generar una bomba, ya la generé A ver chicos, ¿qué hay aquí? Ahí tenemos unos noobs apoyándose, ¡ay! ¡Mírenlo! Están muy bonitos y además están muy amados Emma, la actualización va a venir ahora, así que prepárate Pon sus puestos, Emma, tus puestos Aquí, ponte aquí arriba Mis brazos No, aquí no, empezaremos Chicos, ya volvemos cuando empiece la actualización ¡Uno chicos! Aquí estamos otra vez En la guerra de Eki, miren chicos lo que se actualizó No es otro juego, en serio, miren aquí está la prueba ¡Uh! Un chico, vamos a hablar con ese NPC ¡Sí chicos! ¡Bienvenido! Hola, ¿qué haces? Chicos, les dejaremos el juego en la descripción para que lo puedan jugar Sí Chicos, puse punto porque no sabía cómo hacer para que no dijera nada Se ponga... Se ponga... A ver... ¡Uh, chicos! No, ya... Solo le ponen espacio Miren las armas que quité Tengo esta Esta espadita Y un botiquín de emergencia ¿Dónde están? Tengo una idea ¡Tú más! ¡Tú más! ¡Tú más! ¡Tú más! No mueres, inmortal Ay, ya te encontré Oye, tú eres de otro equipo ¡Ya! No nos estamos atacando Emma, ¿por qué tú... Tu pelo quedó flotando aquí ¡Ay! ¿Y eso qué es? ¿Qué es el ruido? Quiero matar al NPC No, al NPC Al menos tenemos este tanque Tanque, man Ah... Estoy en un tanque Por los caminos y la guerra En... Chicos, no sé... Aquí tenemos un cartel de donar Porque quieren donar aquí Sí Chicos, de quién donar Es más, el mío es invisible Chicos, vamos a ver qué más hay en la actualización Pero esta vez ya no hacemos el tanque que se maturó El carro del futuro Creo que no me reenten de nuevo Este es el carro del futuro Vamos a ver ¡Uh! Un día escuro aquí Eric Qué bobo es ¿Qué? Un día el carro del futuro ¡No! Chicos, miren la playita Aquí podemos relajarnos Podemos dormir Podemos ver la vista ¡Eh! Se está haciendo de día Eric Emma, ¿dónde estás? Al barco No tenemos casa Súbete al barco Emma, las casas son de utilería No son reales Mira este barco, Emma Eric En tu mapa está Estar bien Sí Y añadí un bosque Una playa Voy a poner un portal en mi lado Emma, en el mío era invisible Porque está inlegal Emma, en el mío era invisible Y yo voy por... En un barquito El barco se me cayó Una gran F F Total En el chat Chicos, me volví invisible Emma, ¿dónde estás? En mi corazón No, en el mío era invisible En el... En el... En el... En el... Ah, en el verde Espérame Ah, ya te veo No, eso Emma, vamos al barco Espera Un día el barco Lo tiré al vacío Eric Emma, mira Si vas por dentro de las casas Son de utilería No hay nada Mira, Eric Que estoy arriba Emma, ¿qué ves en las casas? Nada No hay nada Todas las casas son así vacías No tienen nada Absolutamente nada Revisan Mira, esta no tiene Esta no tiene Tampoco la otra de allá Todas no tienen No hay ninguna Ay, ay, ay No A mí no No, en la cara no Uy 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 Chicos Te lo debemos agarrar Porque No En el pece Ese ¿Ese quién fue? No lo vas a curar Emma Eso no lo va a revivir No En el pece Emma, ven Atrápame ¿Dónde estás? Estoy aquí En el desierto Atrápame Ay Uy Ah, no Corre, corre, corre Corre Chicos Te voy a hacer una broma Chicos Esto estuvo cerca Emma no me va a encontrar Nunca No me va a encontrar Emma No me encuentras Chicos Por suerte Tengo un No, Emma Estoy escondido En un lugar Donde Emma No me puede ver Eh, ne, 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 ne Voy a girar el cañón Ay Ay Ah, sí, chicos Emma Eh ¿Qué hace un tanque bajo el agua? Uy, el agua se ve muy brillante Si, es el tanque el que brilla, no el agua Hola, Emma Hola, Eric Ay, chicos Bueno, vamos a ver ahora Qué más Qué más hay en adquisición Oye, Emma Eh, después Estaba probando Si los cactus funcionaban En... Por si acaso Por si acaso Por si había un error Oye, Emma Ven acá al desierto otra vez Que te quiero mostrar algo No, espérame No, espérame Espérame Mejor que... Yo ya estoy Ya estoy Te voy a sorprender Ven acá Al desierto Yo ya estoy en el desierto Oye, oye Tú, ¿por qué no bailas? ¿Quién? El, 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 el Empecé que está en el De donar, Emma ¿Por qué? El mío sí baila ¿Tú estás, Emma? Aquí Ven, te voy a sorprender A ver ¿Será que no? ¿Has visto? ¡Uh! ¿Me estás? ¿Ya me descubriste? Sí Ah, sí, Emma Perdón Es que olvidé Cambiar esto Se me olvidó Ponerle Ahí Y ahora Crea un refugio Mira Ahí no te pueden matar ¿Y cómo vas a subir? Pues el agua Mira, ahí hay agua Ah, bueno Subió ¿Y qué te haces tú? A ver, Emma Ven acá a intentarlo Ahora, ahora te llamas Tanque Man Ah Chicos, lo que más hay De la crisis Vamos a seguir Que viene Llamas ahora Eric Hacker ¿Por qué? Porque hice un truco ¿Qué? Eric Hacker Ya, chicos Es que Ay, buenos trucos Ay, ay Emma, además Por si lo piensas Es imposible Entrar a las casas A menos que hagas Un bug Mira Es imposible Si intentas Meterte a las casas No puedes No, no Ninguna forma Es más Ya no revises Porque no Todas Ya no tienen nada ¿Acaso crees Que le escondí algo Adentro A una? No Yo no le escondí Una Mogus Yo no le escondí Una Mogus No, no le escondí Un Piggy Ni una Mogus Ninguna casa Ni Eh A ninguna de estas Tiene algo oculto Ninguna Me da miedo Cuando Cuando En los dos ponen Cosas sospechosas Chicos Me perdí en el mapa Ayuda Emma ¿Dónde te metiste? No sé Pero estoy perdida A ver Aquí tenemos Un bosquecito Ayuda Muy realista Ayuda ¿Dónde te metiste? No sé Estoy perdida A ver Déjame revisar A ver Yo conozco el mapa A 100% ¿Te metiste en la isla desierta? No ¿En dónde? ¿Puedo ver tu pantalla? No, aquí no hay ninguna ciudad Yo no puse ninguna Estoy perdida Ah Estoy en una isla desierta A ver ¿Puedo ver tu pantalla? No Entonces ¿Dónde te metiste? Estoy perdida Entonces ¿Dónde te perdiste? Que no te veo No sé ¿Dónde te perdiste? A ver Voy a El vacío El vacío ¡Ajá! Te vi Ningún de aquí De nada Mira Te digo Para que veas Que no se puede ¿Dónde está Allí A ver Emma Ven para acá Te voy a enseñar Un arma Que te puede meter Pero Esta área No te logra meter Mira Mira No No puede Meterte A ver Si lo hacemos Por la esquina Esta de acá La bomba No te puede meter Solo puedes meter A la bomba Pero no a ti Y ahora Los Las que más Eran artículos Eran mis Emma No hay ninguna Forma De meterse A las casas Ninguna Casa Tiene nada Así que No intentes Realizar Todas ¿Ok? Estoy Revisando Mira No hagas Esto Porque no hay Nada ¿Sabes por qué No pones No No metí Ni una sorpresa Adentro No metí Ninguna Sorpresa No pones No pones No pones Pensado Pero Sería genial Pero bueno Chicos Esto es todo Por hoy No olviden De like Y suscribirse Activar la campanita De notificaciones Bueno chicos Adiós